Hola que más, soy Mauricio, estás viendo Taller en Casa y hoy vamos a quitar los rayones superficiales o transferencia de pintura y te sugiero que veas el video por completo porque te voy a mostrar el paso a paso de todo lo que he hecho como me he equivocado, como lo he solucionado para que no te pasen las mismas situaciones Inicialmente pretendía en un solo video compactar toda la información pero ha sido imposible porque si no el video sería muy largo entonces en este video en particular vamos a remover los rayones superficiales o de transferencia de pintura y en esta otra tarjeta puedes ver la teoría sobre los tipos de rayones cómo identificarlos y también el próximo video sobre cómo quitar ya rayones cuando tenemos que involucrar pintar realmente el carro ahora sí, empecemos va a sonar muy fuerte lo que les voy a decir pero para quitar estos micro rayoncitos lo que hay que hacer es lijar el carro calmados, calmados, no se me adelanten ¿qué sucede? hay lijas desde la más gruesa hasta la más fina pero cuando ya llegamos a un nivel de finura es muy complicado crear lijas más finas de las aún más finas y ahí es donde entran los productos de pulido ya vengan en crema o en estos potecitos como shampoo esto dependiendo de lo que dicen por ejemplo este dice que es tiene dos barritas de efecto de pulido y este tiene tres barritas de pulido esto viene siendo como una lija diez mil o doce mil y esta otra siete mil nueve mil por supuesto hay algunas que se pueden aplicar a mano te llevará un poquito más de tiempo o también te puedes conseguir una herramienta para facilitarte el trabajo aquí tengo un pomito que es medio durito verificamos que nuestra superficie esté bien limpiecita antes de hacer este trabajo también he escuchado recomendaciones que es bueno hacer esto a la sombra aunque bueno hoy tenemos un día bastante nublado tampoco veo malo hidratar un poquito la zona estas cremas son a base de agua para no trabajar en seco porque un detalle que tienes que tener importante evita calentar mucho tu carro pero cuando digo calentar es que toques y te quemes ahí si te pasaste porque te pasaste como esto va a dar o girar muchas veces la fricción que se puede generar en la pintura puede ser muy alta primero vamos a esparcir nuestra crema aquí la tengo seteada en lo mínimo que es 800 y máximo llega a 2000 entonces empecemos pasito porque esta va a ser también la primera vez que voy a tratar de hacer este trabajo esparcirse esparcirse y Gracias por ver el video. Verificamos el proceso para ver cómo íbamos avanzando, pareciera que ya se ha quitado más del 50% del rayón que había acá, interesante, darle otro toquecito de agua, otro poquito de cremita y continuamos. Gracias. Queda como un poquitico. Vamos a ser un poquito más agresivos, pero más de ser agresivos con velocidad es hacer más presión para que sea más fuerte la fricción. Le damos un poquito de agua y pasamos nuestro tapo que esté totalmente limpio. Este es otro tip. Si el trapo llega a tocar el piso, olvídense de utilizar este mismo trapo para lavar el carro o para limpiar. Cualquier mugre que quede pegado en estos trapos de microfibra, cuando lo pases al carro pues lo vas a volver a rayar. Ya se ha desaparecido un 98% nuestros rayones. Ahora estoy viendo que en este sector aquí falta un poquito más. Ahora apliquemos directamente la cremita aquí. Es así un poquito. Una gotica de agua. Lo esparcimos y continuamos. Pasamos nuestro trapito y verificamos. Y así hemos quitado en casa nuestro rayón. Esta solución que estoy dando acá es permanente, o sea que después que lavemos el carro varias veces, no va a volver a aparecer el rayón. En cambio hay en el mercado unos productos que lo que hacen es rellenar esa pequeña zanjita, ya queda una superficie perfectamente uniforme y los rayos del sol rebotan perfectamente y da la impresión que el rayón desapareció, lo cual es falso porque cuando lavemos el carro a la segunda o tercera lavada, vuelve y aparece el rayón porque realmente no lo estamos quitando sino maquillando. Ahora pasemos a los rayones de transferencia de pintura. Bueno aquí está muy complicado que lo vean pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cositos de transferencia de pintura. Mejor vamos a tomarle una foto con el celular, un poquito de cremita, en excedernos, la esparcimos, seteamos esto en las mínimas revoluciones que son 800. Segunda pasada también en velocidad mínima. No olvidemos hidratar suavemente, mire lo lejos que hidrato, ya así de poquitico. Tercera ocasión, otro poquito, otro poquito por aquí. Estos punticos de transferencia de pintura fueron más duros de lo que pensé. Fue mucho más trabajito que haber quitado el micro rayón, aunque bueno, en la vez pasada fueron menos de 3 minutos, aquí me eché 5, pero bueno. Ahora vamos a tomar una fotito porque yo sé que con la cámara no se va a ver. Acá en el baúl también identifico varios rayones. Ese sería esos dos, aunque no entiendo o no me explico cómo se crearon. Aquí hay uno segundo, uno tercero y también aquí en esta esquinita un cuarto. Y la técnica ya la saben, un poquito de cremita y dos o tres minuticos con la herramienta. Como pueden ver, no llevo ni 20 segundos y ya se quitó. O sea, era un sucio absurdamente pegado en la pintura. Ok, perfecto. Continuemos con el que sigue. Y como pueden ver, nada más estoy aplicando es como de a media gota en cada punto superficial. Y por último este señor. Listo. Y volvamos a grabar. Aquí era donde estaba. Ahí se tenían que alcanzar a ver los dos. Y el que también desapareció. Perfecto. Y con unos cuantos minutos y la herramienta adecuada, quitamos los rayones superficiales o las transferencias de pintura de nuestro carro. Así que si tienes dudas o sugerencias, escríbelas por favor en la parte de abajo en los comentarios. Recuerda que esto es una serie de tres videos. En el primero de ellos abarcamos la teoría de los tipos de rayones. En este segundo, cómo quitar los rayones superficiales o transferencias de pintura. Y en el próximo vamos a quitar los rayones en donde sí toca involucrar pintar el carro. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver y éxitos.